Como estaba previsto este fin de semana, arribaron al país más vacunas contra el COVID-19 procedente de Rusia para continuar desarrollando la vacunación voluntaria y cumplir los esquemas de inmunización establecidos por el Ministerio de Salud. El primer cargamento llegó a nuestro país este domingo 24 de octubre a eso de las 5.30 de la mañana al aeropuerto Augusto C. Sandino con el objetivo de iniciar una nueva fase de vacunación a jóvenes de 18 años a más. 288.000 dosis ingresaron en la madrugada del domingo y por la noche se recibieron el resto de vacunas que completan 1.440.000. En el acto de recibimiento, Laureano Ortega dijo que esperan recibir en todo el lunes más vacunas para que se logre completar más de 3 millones de dosis. La Sputnik Lie es elaborada por el Instituto Ruso Gamaleya, quien demostró una eficacia, según los estudios clínicos, de más del 70% frente a diferentes variantes del virus, inclusive del virus Delta. También disminuyó significativamente los casos graves y hospitalizaciones en pacientes que contrajeron la enfermedad y como es una vacuna de una sola dosis, permite realizar una inmunización a corto plazo para contener la propagación del virus. La ministra de Salud dijo que además de inmunizar a las personas de 18 a 29 años, continuarán protegiendo a personas de 30 a más y que tengan pendientes durante todo este proceso de vacunación voluntaria. Las vacunas rusas aún no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, pero se espera que en los próximos meses haya avance en su aprobación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.